Merecemos Más es el nuevo movimiento político que nace en la provincia de Chimborazo con miras a las próximas elecciones. El movimiento político Merecemos Más fue lanzado al público en Río Bamba. Este movimiento político está acompañado de autoridades y militantes sociales. Porque hay política sucia, precisamente hemos creado Merecemos Más. Y yo decía algo con absoluta claridad y lo hago con claridad meridiana. Los jóvenes implican pureza, son sanos. La corruptela no ha calado en sus corazones. Y si queremos salir de esta podredumbre en la política, hay que apostarle a la juventud. La ideología de este movimiento apuesta por la juventud de Chimborazo. Experiencia mezclada con juventud. Pero las nuevas oportunidades se ponderarán principalmente en liderazgos jóvenes. Yo apuesto mucho a la juventud y le vamos a poner ahí todo el ñeque del mundo para que este proceso salga adelante. Para obtener el reconocimiento social, les queremos dar cabida a aquellos, a esos muchachos que tienen ese ímpetu, a aquellos universitarios, politécnicos, a jóvenes de institutos que son un talento pero que no tienen oportunidades. Porque los partidos políticos tradicionales se han convertido en una propiedad privada de un cacique que cree ser el dueño de los partidos. Entonces, con liderazgos horizontales y sin un jeque arriba, creo que se puede construir muchísimo en la sociedad. Y yo apoyo mucho a los jóvenes y voy a apostar mucho en ellos. En cuanto a la problemática política, dijo lo siguiente. Esto lamentablemente en la época del presidente Rafael Correa no se vivía, porque el hombre tenía injerencia en todos los poderes del Estado. Ahora con el presidente Moreno se respira más democracia. Y yo también quiero emplazarle al presidente Moreno para que derogue inmediatamente la ley de comunicación y que los medios de comunicación se conviertan en los portavoces de los actos de corrupción. Porque atemorizados han estado los medios por esa ley mordaza y por la superintendencia de la comunicación en información. Usted denuncia algo, inmediatamente el medio perseguido. Eso hay que acabar, el Estado de Derecho es democrático.